Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Tú eres la causante de las penas mías Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Estrella brillante que a mi mente guía Estrella brillante que a mi mente guía Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Para mi alegría tú eres lo bastante Para mi alegría tú eres lo bastante Eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Tú eres la causante de las penas mías Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Terminar quería creo que ya es bastante Tu eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Terminar quería creo que ya es bastante Terminar quería creo que ya es bastante Tú eres la causante de las penas mías Y yo me mariría si algún día debo de amar Y yo me mariría si algún día debo de amar En estas navidades con que yo me alumbraré Si no tengo ni un quinqué y embrolle a fuentes rubiales En estas navidades con que yo me alumbraré Si no tengo ni un quinqué y embrolle a fuentes rubiales En estas navidades con que yo me alumbraré Si no tengo ni un quinqué y embrolle a fuentes rubiales En estas navidades con que yo me alumbraré Si no tengo de un pincel y enrolla 20 mundiales Todos reciben costales y yo lo único que logro Es vivir cartas de cobro de las firmas comerciales Pues llegan en cantidades y eso a mí me desespera Sin un chavo en la cartera, sin el nudo del pañuelo Pero es porque yo le debo a cada santo la vela En estas navidades, aunque yo me alucaré Yo me acosté bueno y sano y se me pegó un dolor Cuando vi a un cobrador con la libreta en la mano Gracias a Dios y mi hermano, que es un hombre de cautela Me dijo que allí no era, busquélo en otro sendero Pero es porque yo le debo a cada santo la vela En estas navidades, aunque yo me alucaré Si no tengo de un pincel y enrolla 20 mundiales En estas navidades, aunque yo me alucaré Si no tengo de un pincel y enrolla 20 mundiales En estas navidades, aunque yo me alucaré Si no tengo de un pincel y enrolla 20 mundiales En estas navidades, aunque yo me alucaré Si no tengo de un pincel y enrolla 20 mundiales Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas De aquel ayer Cuando en mis brazos casi tú me dormías Juraste que eras mía, pero no pudo ser Cuando en mis brazos casi tú me dormías Juraste que eras mía, pero no pudo ser Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas De aquel ayer Cuando en mis brazos casi tú me dormías Juraste que eras mía, pero no pudo ser Como inocente, como inocente en ti creí Pero por siempre ya tengo comprobado Que con otro afagado lo que sufrí por ti Pero por siempre ya tengo comprobado Que con otro afagado lo que sufrí por ti Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas De aquel ayer Cuando en mis brazos casi tú me dormías Juraste que eras mía, pero no pudo ser Cuando en mis brazos casi tú me dormías No te acuerdas, ya no pudo ser Mucho me apena, mucho me apena Hoy verte así Pero tú misma buscaste tu fracaso Te fuiste de mi brazos Yéndote de mí Pero tú misma buscaste tu fracaso No te fuiste de mi brazos Yéndote de mí Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas De aquel ayer Cuando en mis brazos casi tú me dormías Yéndote de mí Yéndote de mí Ya no te acuerdas, ya no pudo ser Yéndote de mí Ya no te acuerdas, ya no pudo ser Ya yo termino, ya yo termino Con mi cantar No te imagines que ha de que yo me siento Porque en estos momentos estoy sufriendo igual No te imagines que ha de que yo me siento Porque en estos momentos estoy sufriendo igual Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas Ya te acuerdas, ya no te acuerdas Cuando en mis brazos casi tú me dormías No te acuerdas, ya no te acuerdas Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas Cuando en mis brazos casi tú me dormías No te acuerdas, ya no te acuerdas Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas Por ecuas que están lejos de nuestra vieja Por ecuas que están lejos de nuestra vieja Les digo de todos los corazones Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Toman licor para divertirse Toman licor para divertirse No traten de perder el control Vamos a tratarnos con cariño Y que no haya enojos licor Y que no haya enojos licor Vamos a tratarnos con cariño Y que no haya enojos licor Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que canten Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Si los mujeres tengan cuidado Con el volante Si los mujeres tengan cuidado Con el volante Para evitar que la navidad Nos traiga pena Ya que una vez Sufrí bastante Porque perdí a un ser querido En los de buenas Ya que una vez Sufrí bastante Porque perdí a un ser querido En los de buenas Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen Que canten, que bailen Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen Y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen Que canten, que bailen y que compartan con hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan con hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan con hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan con hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan con hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan con hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan con hermanos la emoción Con palabras firmes dijo el Redentor Con palabras firmes dijo el Redentor Hombres por favor dejen ya de herirme Hombres por favor dejen ya de herirme Hasta el cielo soñando ayer llegó Y a Jesucristo llorando ayer llegó Y a Jesucristo llorando ayer llegó Hasta el cielo soñando ayer llegó Y a Jesucristo llorando ayer llegó Y a Jesucristo llorando ayer llegó Hasta el cielo soñando ayer llegó Y a Jesucristo llorando ayer llegó Y a Jesucristo llorando ayer llegó Oh Dios mío dime dime si vendrá El amor que espero en la navidad Oh Dios mío dime dime si vendrá El amor que espero en la navidad Oh Dios mío, dime, dime si vendrá, que la muerte espera de la Navidad Esta larga espera se termine ya, oh Dios mío, dime, dime si vendrá Esta larga espera se termine ya, oh Dios mío, dime, dime si vendrá Vivo entristecido en la soledad, oh Dios mío dime, dime si vendrás. Vivo entristecido en la soledad, oh Dios mío dime, dime si vendrás. Oh Dios mío dime, dime si vendrás, el amor que suena en la Navidad. Oh Dios mío dime, dime si vendrás, el amor que suena en la Navidad. Te espero impaciente y sufro sin piedad, oh Dios mío dime, dime si vendrás. Te espero impaciente y sufro sin piedad, oh Dios mío dime, dime si vendrás. Oh Dios mío dime, dime si vendrás, el amor que suena en la Navidad. Oh Dios mío dime, dime si vendrás, el amor que suena en la Navidad. Oh Dios mío dime, dime si vendrás, el amor que suena en la Navidad. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Veo atormentado por seguir sus pasos, y mi alma en pedazos que ella ha destrozado. No la tengo al lado y morirá este sueño, no seré su dueño por haber mentido, y paso entristecido los días navideños. Y paso entristecido los días navideños. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Viene noche buena, también año nuevo, y yo aunque no la debo, soporto esta pena. Ella me condena a un cruel sufrimiento, no tendré un momento para ser dichoso, y creo que en vez de gozo, en mí habrá lamentos. Y creo que en vez de gozo, en mí habrá lamentos. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Las horas del día son tristes y amargas, y como son tan largas, matan mi alegría. Muy feliz vivía, ahora estoy muriendo, me voy sumergiendo en un mar de tristeza, y tengo la certeza que ella está riendo. Y tengo la certeza que ella está riendo. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Ya viene, ya viene la Navidad, y tú no estarás en campo al alucinado que ya te tiene. Señor policía, no me perjudique, señor policía, no me perjudique, señor policía, señor policía, no me perjudique, conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Por el pavimento, yo iba manejando, por el pavimento, yo iba manejando, pero no tenía presente que una patrulla de agentes me estuvieran esperando. Pero no tenía presente que una patrulla de agentes me estuvieran esperando. Señor policía, no me perjudique, señor policía, no me perjudique, conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Bájate del carro, decía el guardia aquel, bájate del carro, decía el guardia aquel, te dije que no podía, porque si yo se toque al guía, patas arriba voy a caer. Te dije que no podía, porque si yo se toque al guía, patas arriba voy a caer. Señor policía, no me perjudique, señor policía, no me perjudique, conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Conlleca los de caña, el traigo de la montaña para cruzar un alucinado que ya te tiene. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Quiero liberarme de este desespero, quiero liberarme de este desespero, voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Dejaste de amarme, mas yo no te ruego, dejaste de amarme, mas yo no te ruego. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. No debes buscarme, yo tampoco debo, no debes buscarme, yo tampoco debo. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura de tuyo me llevo. Dentro de un pajar un niño nació Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Por obra de Dios Padre Celestial En el puro vientre de María encarnó En el puro vientre de María encarnó Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Dentro de un pajar un niño nació Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Fue enviado por Dios para el mundo salvar Fue enviado por Dios para el mundo salvar Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Por obra de Dios Padre Celestial Muy alegremente un gallo cantó Muy alegremente un gallo cantó Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Dentro de un pajar un niño nació Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Por obra de Dios Padre Celestial Dejo de cantar señores a Dios Dejo de cantar señores a Dios Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Por obra de Dios Padre Celestial Dejo de cantar señores a Dios Dejo de cantar señores a Dios Dentro de un pajar un niño nació Por obra de Dios Padre Celestial Por obra de Dios Padre Celestial Este nuevo año yo no me atrevo a cantarle a nadie Según van las cosas ya no hay amigos ya no hay compadre Este nuevo año yo no me atrevo a cantarle a nadie Según van las cosas ya no hay amigos ya no hay compadre Este nuevo año yo no me atrevo a cantarle a nadie Este nuevo año yo no me atrevo a cantarle a nadie El año pasado una parrandita salí a tocar Y pasé vergüenzas que no quisiera ni recortar El año pasado una parrandita salí a tocar Y pasé vergüenzas que no quisiera ni recortar Es cuenta que haces, es cuenta que haces Te jugo a las cosas, ya no hay amigos, ya no hay compadre Y es cuenta que haces, es cuenta que haces Te jugo a las cosas, ya no hay amigos, ya no hay compadre Es cuenta que haces, es cuenta que haces Te jugo a las cosas, ya no hay amigos, ya no hay compadre Y es cuenta que haces, es cuenta que haces Te jugo a las cosas, ya no hay amigos, ya no hay compadre Visité a un amigo creyendo que allí sería mejor Me dijo no cantes, piensa primero en la situación Visité a un amigo creyendo que allí sería mejor Me dijo no cantes, piensa primero en la situación Me gusta que haces, me gusta que haces Te jugo a las cosas, ya no hay amigos, ya no hay compadre ¡Eso está que hable! ¡Eso está que hable! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre! ¡Soy como a la copa y no me ha olvidado el compadre!